Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un espacio de Teletica.com en el cual, como su nombre lo señala, analizamos temas del ámbito nacional e internacional en profundidad. El tema me parece más relevante de las últimas horas es lo ocurrido y detectado desde ayer en Aguasarcas, en la zona norte de nuestro país. Vamos a ver de inmediato imágenes que corresponden a lo que ocurrió ayer. Una gran cantidad que ustedes pueden ver de troncos de lodo se logran ver en estas imágenes, por supuesto que generó la alarma entre la población de Aguasarcas y por supuesto no deja de sorprender lo que estamos viendo. Estamos hablando de toneladas y toneladas de material producto, ya se ha determinado de una importante cantidad de terreno que se desprendió y cayó al río. Para analizar este tema, que sin duda alguna es muy relevante por la magnitud del fenómeno. Tenemos a don Guillermo Alvarado, quien es doctor en geología y que también es parte del colegio de geólogos. Está por acá para ayudarnos a comprender qué es lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Don Guillermo, muchísimas gracias por atender nuestra invitación aquí en profundidad. Don Guillermo, vamos a ver nuevamente las imágenes y usted nos cuenta un poco desde el punto de vista científico exactamente este fenómeno, cómo se llama, qué características puede tener. Bueno, claramente lo que estamos viendo corresponde con un tubo de barro cargado en troncos, con una gran cantidad de troncos. Es una particularidad de los tubos de barro que en este caso cuando tienen esa densidad de troncos que supera el 40% en términos generales e incluso en algunos sectores más. Lo que estamos viendo ahí es una cantidad de lodo, de sedimento y de un mezclado junto con el agua y los troncos que fueron acarreados, arrancados de la montaña por el gran deslizamiento que ocurrió en las nacientes del río Aguasarca justamente. En las nacientes del río Aguasarca ocurre el deslizamiento, es un deslizamiento de tamaño, de grandes proporciones. Tengo 40 hectáreas. Probablemente es más, esa fue la primera estimación, pero yo viendo las fotografías que mandaron recientemente tomadas por Copelesca, estimo por el tamaño de los árboles, todavía falta hacer medidas, que por lo menos puede tener en la cabecera más de 500 metros, incluso quizás un kilómetro de ancho. Pero justamente mañana se va a hacer un sobrevuelo ya con más de detalle en la zona para tomar algunas medidas ya más particulares. Vamos a ver, usted ahora me decía, antes de iniciar esta conversación, que ya usted ha estudiado un poco este río y me dice que tiene unas características, es muy largo, pero también tiene mucha profundidad. ¿Cómo es la cosa? Exactamente, este es el cañón del río Aguasarcas, nace cerca del volcán Viejo, que es una zona extinta, volcánica extinta, y el volcán Porvenir, que es un volcán dormido, no se ha estudiado mucho. Justamente ahí nace el río Aguasarcas. El río Aguasarcas prácticamente se extiende por espacio de 9,5 kilómetros hasta la zona poblada. Y en esos 9,5 kilómetros que recorre el río Aguasarcas está prácticamente encañonado con laderas a ambos lados de 600 metros de altura, prácticamente. Para que tengamos una idea, el cañón del río Irilla tiene 200 metros. Aquí estamos hablando de 600 metros de altura. Quiere decir que estamos hablando de la profundidad del río también, en ese sentido. Exactamente, el río está encañonado en esos 600 metros de profundidad. O sea, es muy profundo, 600. Para que tengamos una idea, me dijo, 200 es el Virilla. 200 es el Virilla. Esta es tres veces esa cantidad. Tres veces esa cantidad. Y cuando usted habla de 9,5 kilómetros, ¿eso cuando hablamos de un río es mucho o es poquito? Digamos, no, es una distancia bien, pero el asunto es que a lo largo de esos 9,5 kilómetros está encañonado. O sea, el río está, justamente solo tiene una vía, no tiene playones, prácticamente no hay playones, no hay, sino que está… O sea, es una gran masa de agua que se mueve por ahí. Justamente una gran masa de agua que se mueve por ahí. El puente del río Aguasarca se encuentra a 12,5 kilómetros. Ya el puente transitado, que todo el mundo conoce, está a 12,5 kilómetros de donde ocurre este deslizamiento. Estamos hablando en líneas rectas o sí. Vamos a ver precisamente el deslizamiento con unas imágenes de un drone, imágenes que fueron compartidas esta misma tarde. En esas imágenes del drone, ahí las tenemos. Esto es, entiendo, el parque Juan Castro Blanco y eso es el material que cayó al cauce del río, don Guillermo. Exactamente. Si vemos ese material, lo vemos de diferentes colores. Hay unas partes más claras, incluso blancas, que eso corresponden con una zona de alteración hidrotermal. ¿Qué llamo alteración hidrotermal? Son antiguas fumarolas. Esas antiguas fumarolas, hoy día extintas, transformaron la roca en arcillas blancas, probablemente caolín y otros tipos de minerales. Y justamente en esa zona, también antiguamente había un prospecto para explotación de azufre. O sea, había un proyecto. Nunca se llegó a explotar en forma masiva, pero sí había un proyecto desde el año 1966. Entonces tenemos que esas zonas cargadas de arcilla fueron justamente las que se deslizaron. Si uno compara los árboles con esa imagen que ustedes mostraron, pues se logra ver que el deslizamiento es de magnitudes bastante grandes, o sea, incluso una profundidad tal vez de unos 200 metros, más de 100 metros de profundidad. Ahí vemos también, bueno, hace unos segundos vemos, ahorita lo vamos a volver a ver, mucho material que está, mucho tronco. Eso está siendo un tapón. En ciertos sectores ha hecho una, sí, ha hecho, llamémosle así, un taponamiento. Esto debido a que claramente cuando estos troncos son transportados por el río, si el cauce del río es bastante ancho, pues los troncos pueden discurrir con relativa tranquilidad. Pero en el momento que hay un embudo, sería la palabra, digamos, para que todo el mundo lo entienda, pues hay una acumulación de estos troncos. O sea, se hace un poco más estrecho. Se hace más estrecho. Claramente. Es como cuando, por la analogía, cuando van los carros y llegan a un puente, cuatro carriles y se llega a un puente de dos, ahí se hace la presa de carros. Aquí lo que está ocurriendo es precisamente mucho material que se está acumulando en algunos puntos. En algunos puntos. No es solo uno. Exactamente, exactamente. Y eso lo ve uno muy bien en las tomas también. Claro. Precisamente, entonces reitero, esta es la imagen del material que se desprendió claramente, es muchísimo. Y aquí vemos precisamente, este sería uno de esos embudos. Exactamente. Muchísimo el material que queda ahí. Y aquí la disposición de los árboles, claramente los árboles intentaron, vemos atrás que el caos es mucho más ancho y en el momento que los árboles se encuentran a esta parte más angosta, claramente se comienzan a amarañar, a entrelazar entre ellos. Este punto o este lugar donde se da ese deslizamiento, esos tipos de deslizamientos puede ser por un sismo, puede ser por la erosión, puede ser por la lluvia que se registró. ¿Qué puede provocar un deslizamiento de esas magnitudes? Bueno, estos deslizamientos pueden provocar por varias causas. En este caso no hubo un sismo. El deslizamiento en realidad ocurre el 15 de julio a las 10 de la noche. El viernes, me parece, entonces. El viernes 15 de julio a las 10 de la noche. Esto fue detectado por una estación sismológica de Lopsicorio. La estación sismológica justamente registró el movimiento de este gran deslizamiento. El deslizamiento probablemente se generó en varios espacios, porque uno ve a la hora que observa las imágenes, logra ver diferentes coloraciones, diferentes montículos en ese sector. Bien, vamos a ver. Esto, por esas características del cauce del río, por el río, por las montañas que quedan, ¿esto fenómeno le sorprende? Don Guillermo, quiero decir que ocurriera en ese punto y con esas características. Ya se habían hecho algunos estudios en este sector, en los iniciales, al ser estos caos están angostos y con una zona muy cargada de arcillas en las cabeceras, son muy propensas a los deslizamientos. Y si hay un sismo, con mucha más razón. No, no sorprende, lo único es que no lo esperaba tampoco, no lo esperaba sin un sismo, yo esperaba más que fuera un sismo el que disparara esto. Sin embargo, son procesos normales, ya lo hemos visto acá con Otto, por ejemplo, con el huracán Otto se dispararon deslizamientos también de este tipo, en el volcán Irasú también. Y han habido otros casos, digamos, aún en época no necesariamente con las lluvias más fuertes. Ahí vemos justamente todo el deslizamiento, si comparamos los árboles, la altura de los árboles, podemos ver la dimensión del deslizamiento y uno puede estimar una profundidad de más de 100 metros. Ahí justamente vemos una montañita al pie del deslizamiento que nos habla de una parte mucho más masiva que se deslizó. Vamos a escuchar un extracto de unas declaraciones que brindó la alcaldesa de la zona. Me parece que ya las tenemos listas. Vamos a ver qué fue lo que dijo la funcionaria municipal. Escuchemos. En la mañana de este martes, un equipo técnico ha acompañado al geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias. Ellos ingresaron al Parque Nacional Juan Castro Blanco para llegar al punto propiamente del deslizamiento de donde ayer tuvimos el arrastre de material y se generaron las cabezas de agua, las avalanchas que pudimos constatar. Y la intención era revisar si quedaba más material que pudiese llegar en horas de esa tarde del martes, de acuerdo a las lluvias, de acuerdo al agua y el cauce de ese río. La información preliminar es que fue un deslizamiento de 40 hectáreas y que de momento no hay mayor material en el cauce. Sin embargo, estaríamos esperando que el geólogo pueda salir de la montaña para que nos brinde ese informe final. Igualmente, este día martes se han revisado todas las infraestructuras de puentes, el ingreso al distrito de Aguas Arcas, el sector en Cerro Cortés, frente a Tico Cruz y otros puentes más para asegurar que están en buenas condiciones y de momento todos los pasos están habilitados. Hemos detectado dos presas, el material ha quedado atascado en dos sectores en Concepción de la Paz. Bueno, tenemos un pequeñísimo inconveniente técnico, pero escuchábamos las declaraciones de la alcaldesa a partir del evento que, como nos dice don Guillermo, se registró desde el 15. La caída del material se da desde el 15, no posiblemente en un solo evento, sino en varios. Y me decía usted nada más para reiterar, era hasta cierto punto esperable. Es una zona inestable, con condiciones geológicas propensas. De hecho, en las imágenes satelitales se logran ver deslizamientos antiguos, sin ningún problema. Se logran ver varios deslizamientos en las cabeceras del río Aguas Arcas, en los flancos del río Aguas Arcas también, en el cañón. Se observan zonas de desprendimiento. Entonces, es una zona, digamos, que hay que tenerle el ojo puesto en ese sentido, especialmente porque hay población aguas abajo. En este caso, pues no hubo muertes que lamentar. Pero sí es una zona bastante propensa, especialmente porque hablábamos, como en este caso, que tomó de sorpresa a la gente. No hubo una alerta, por así decirlo. Este material, ¿qué pasa con este material acumulado? ¿Puede de repente liberarse todo nuevamente y generar un evento como el que ocurrió horas atrás? ¿O es de esperar que se libere poco a poco? ¿O cuál es la dinámica que se da una vez que se presenta un escenario como este? Bueno, lo que ha pasado en los casos que, digamos, que he trabajado, hablemos de lo que es Inchona, de lo que es el volcán Irasú, en los deslizamientos que han ocurrido ahí, lo que fue para Oto, esta acumulación de troncos después se va limpiando paulatinamente. Se va limpiando paulatinamente, siempre y cuando no haya un represamiento masivo. La recomendación claramente que se da es mejor limpiar en ciertos sectores de estos tapones. Incluso en otros casos anteriores, pues la gente ha pedido autorización para poder utilizar esta madera también. Eso es una cuestión claramente, el SINAC tiene que dar los permisos del caso. Pero en ciertos casos, dado que esta madera viene desde el bosque y tiene cierto valor económico, pues alguna gente la podría aprovechar y eso también ayudaría a la limpieza del cauce. Claramente esto se tiene que evaluar. Claro, entonces en el mejor escenario esto se puede ir liberando poco a poco. Exactamente. En el mejor de los escenarios. Exacto. Como no hay, digamos, digo yo, a partir de esas imágenes, no está cayendo más material porque no se están dando más desprendimientos, no se debería visualizar otro momento que se sume a este material y que siga río abajo. El deslizamiento fue bastante grande. O sea, cuando uno ve las dimensiones, es un deslizamiento ya colosal, por así decirlo. Obviamente siempre queda material que se puede deslizar, pero si uno ve el flanco hacia la parte de arriba, el deslizamiento hacia las cabeceras, llamémoslo así, pues el material que queda no es tan grande con respecto a lo que se cayó. Entonces podemos pensar que el evento mayor o los eventos mayores ya pasaron, pero siempre hay que estar alerta porque las cosas imprevistas ocurren. Vamos a ver muy rápidamente imágenes del momento en donde parte de este material llega hasta una de las represas de Copelesca. La cámara capta muy bien el momento del impacto. Ahí lo tenemos. Sí, claro, es mucho material, por supuesto, muchos troncos y evidentemente, aunque Copelesca decía que se funciona normalmente por las características de la estructura, funciona bien, el golpe sea sobre todo, me parece, en la parte de arriba, que no tiene tanto que ver con el funcionamiento propiamente de la represa, que me parece que es el filo de agua, ¿verdad? Don Guillermo, muy rápidamente, ¿habrá otros lugares en el país con características como la de este río? Quiero decir, largos, muy profundos y rodeados de montañas que podrían provocar un deslizamiento de este tipo. Sí hay varios, digamos, está, por ejemplo, el cañón del río Toro y el del Toro Amarillo. El río Toro es entre el volcán Poas y justamente esta zona. El río Toro Amarillo queda entre el volcán Torrialba y el volcán Irasú, por ejemplo. Ahí hay un cañón de casi de un kilómetro de profundidad. De profundidad. De profundidad. Es el cañón más profundo, reciente en Costa Rica, digamos, de época geológica reciente, llamémosle así. Y son zonas vegetadas, pero también con mucho material suelto, arcilloso por la alteración hidrotermal, que yo le decía que estas fumarolas antiguas generan arcillas y las arcillas son muy propensas justamente a generar este tipo. Estas imágenes son las más impresionantes de todas. Ahí se ve la cantidad de material que está arrastrando el río. En esa imagen pareciera como que un tren llevara encima, transportando los troncos. Me decía usted que ha visto muchos escenarios, pero digamos, con estas características, no. No por la estrechez del cañón. Hay unas tomas que ya pasaron ahí donde se ve la empalizada, prácticamente los árboles casi en algunos en posición vertical o subvertical. Y eso sí me impresionó, digamos. No lo había visto en otros casos anteriores. Estos eventos sí, estos sí lo habíamos visto en varios casos. Por ejemplo, ese que está pasando ahora en la soma. Bien, recapitulando. Entonces, ¿sí hay otros lugares con estas características? Por lo profundo, por lo estrecho también. ¿Cuánto mide, digamos, de lado a lado? Eso ahí, digamos, donde vemos, eso va a andar por unos 40 metros, tal vez 40, 60 metros de ancho. Comparado con otros es pequeño. Exacto. Viendo, y a la hora que hablábamos de Cinchona, cuando se ve aquel material que va cayendo, ese era mucho más ancho el río. Mucho más ancho, pero Cinchona fue disparado por un terremoto. Entonces, la cantidad de deslizamiento instantáneo fue muy grande, en ese sentido también. Justamente ahí, también en ese sector de Aguazarca, pues hay varias fallas con cierto potencial de activarse en algún momento. Y entonces, por eso sí hay que tener un poco de este sentido de alerta, precaución para la población. Lo principal ahí, y eso hay que tenerlo claro, es que la población no construya cerca de los cauces de los ríos. Claro, por supuesto. Eso es fundamental. En esos puntos, tal vez, tan montaña adentro, por decirlo de alguna manera, es difícil encontrar mucha gente viviendo cerca. Pero conforme se va siguiendo río abajo, sí es posible ya encontrar mucha más población. Ese es el riesgo que se da en estos escenarios. Exactamente. Y la gente debe respetar. Hay una ley que restringe el número de metros a los cuales las personas deben de construir con respecto al cauce. Y muchas veces se incumple. Y eso es un problema. Sí, seamos honestos, don Guillermo. Esto, esta ley, en algunos escenarios es letra muerta. O sea, no se cumple, ¿verdad? Y lo podemos ver casi que en muchos ríos aquí en la capital. En el área metropolitana. En el área metropolitana eso no se respeta, ¿verdad? Y tal vez no se da este escenario tan puntual, pero por eso es que se registran muchos problemas de inundaciones en esta época del año. Todos los años. Cuando por una pequeña cantidad de agua que cae, se genera una situación de inundación. Esto, por supuesto, ya es de dimensiones mucho mayores. A partir de, como usted dijo, la cantidad de material que usted estima que es mayor, a las 40 hectáreas, por las características del río, 600 metros de profundidad y casi 10 kilómetros de largo. Y muy estrecho, muy angosto. En algunos puntos hasta se hace ese embudo, ¿verdad? Y me decía usted que era un evento predecible. Lo que pasa es que usted pensaba, me decía, que no fuera tan rápido, tan pronto. Exactamente. Y, bueno, nada más si reitero un aspecto muy importante que lo quiero retomar porque me parece el más trascendental. En, dadas las condiciones actuales, no es esperable que siga… O sea, pareciera que todo el material que cayó, digamos, la gran cantidad de material que tenía que caer cayó y este material puede irse poco a poco soltando. Eso es lo que ojalá se espere. Sin embargo, justamente mañana va a haber un sobrevuelo, como le he comentado, para hacer una evaluación más detallada. Y los geólogos de la Comisión Nacional de Emergencia, junto con el Comité Local de Emergencias y todo, pues están evaluando más en detalle en la zona. Todo lo ocurrido y ya se tendrá un mejor panorama. Don Guillermo, le agradezco muchísimo que nos acompañara hoy aquí en profundidad para analizar este tema. Por supuesto que el tamaño del evento, la espectacularidad de las imágenes, la sensación, por supuesto, de preocupación para los habitantes, la atención que se le debe prestar a este tipo de hechos por parte de la Comisión Nacional de Emergencia, pues motiva espacios para comprender como este qué es lo que ocurre, qué podría ocurrir a partir de estos hechos. Y, por supuesto, le agradezco muchísimo que nos dé una mano, usted representando al Colegio de Geólogos de Costa Rica, para comprender ese tipo de situaciones. De verdad, muy amable. Mucho gusto. Bien, y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de En Profundidad. Este programa va a quedar en nuestras redes sociales en este momento, en adeteletica.com. Vamos a repasarlo posiblemente a las ocho de la noche. También va a quedar en el micrositio de En Profundidad como una nota ya elaborada para que usted pueda repasarla con más tiempo y comprender un poco más el fenómeno que ayer se escenificó en esta parte del país. Terminamos acá, si yo lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!